En el afán de continuar premiando la fidelidad de nuestros suscriptores, Aster te invita al Parque Ocean World. Los suscriptores Aster de la Zona Norte, con sus facturas al día, recibirán dos boletas para disfrutar de las fabulosas atracciones y vivir una experiencia única para toda la familia en Ocean World, en un ambiente totalmente familiar. En contacto con la naturaleza, los delfines, tiburones, aves tropicales, toboganes, entre otras actividades de este divertido parque. Si eres cliente Aster y también de Viva, recibirás el doble de boletas. Disfruta de pura diversión y el mejor entretenimiento que solo Aster pone a tu alcance. Recuerda que solo Aster hace esto por ti.